Me estoy tocando la cámara. Buenas mañanas. Es un touching balls. Mira, mira que pantalón. Con dos cojones viva España. Que no se te lo pido. Wion, para la montaña. Con tres cojones. Por ejemplo. Tenga muy listo. Ticho. Sonido. Tiempo de camión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video